Hola chicas, si os gusta el maquillaje que llevo Quedaros a ver en el vídeo, ¿eh? En el vídeo tenéis que coger Un lápiz de ojos negro Como este Yo he cogido este de Iberrosier Aquí lo veis Y la verdad que me va muy bien porque es un negro muy marcado Entonces lo que tenéis que coger es Lo cargáis bastante Y luego Con este pincel, por ejemplo Este pincel es de H&M Pues empezáis a difuminar Luego cogéis una sombra de ojos Negra color mate Como esta Como esta Sin exceder tampoco Y a toquecitos Lo vais a aplicar A continuación Cogéis Un eyeliner Como este Este es de Maybelline Me va muy bien también Porque tiene la punta finita Y así da más precisión Siempre que echéis un eyeliner Pegadlo bastante a las pestañas Para que no quede Esa línea que a veces queda Entre pestañas y eyeliner Y queda muy mal Luego por dentro del ojo lo mismo Por dentro Y ahora Cogéis Y encima de las pestañas Inferiores Pasáis el lápiz Marcándolo bien Y con el resto Que os haya sobrado De sombra de ojos En el pincel Cogéis Y difumináis Quedando así Un ojo más marcado A continuación Cogéis Yo tengo esta Máscara de pestañas De Nick Y Aparte de levantarlas Y curvarlas Las deja también Muy marcadas Estoy muy contenta Con esta máscara de pestañas A ver Consejos para la máscara de pestañas Para aplicarla Miráis Para arriba Bueno Levantáis la cabeza Y miráis para abajo Para abajo O para el frente Para el frente Porque Si no No vais a ver nada Siempre marcar bastante Hacia Estos Hacia este lado Porque así Conseguiréis Una mirada Mucho más rasgada Y ahora Para las inferiores Cogéis Agacháis un poquito La cabeza Y miráis para arriba Y así Evitáis Cuando Te sueles manchar Por aquí Por debajo Por la zona De la ojera Ya se queda Vale chicas Venga Ponerlo en práctica Chao Un poquito Venga 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 Gracias.